Pues bienvenidas y bienvenidos al Coloquio CIMAT de MAD. Hoy tenemos el gusto de comenzar el ciclo de este semestre con Imelda Trejo de Los Álamos National Laboratory. Y hoy ella nos va a hablar de Mathematical Modeling of Infectious Diseases. Pues adelante, Imelda. Gracias. Gracias por la invitación y un gusto regresar otra vez a CIMAT, aunque sea virtual. Y sobre todo ver caras familiares. Eso me emociona muchísimo, sobre todo ahora que estoy, digamos, trabajando en otras áreas y en un departamento completamente diferente académico. Entonces, mi objetivo de la plática es darles una manera, de manera general, cuál es mi trabajo, hacia dónde está orientado o hacia dónde va mi trabajo de investigación. Y lo voy a concentrar mucho en el desarrollo de modelos epidemiológicos para estudiar enfermedades infecciosas, donde este proyecto de investigación lo he estado desarrollando a lo largo de dos años dentro del grupo de investigación de biología y biofísica y biofísica dentro de Los Álamos, que es un laboratorio nacional con el objetivo de seguridad nacional. Y bueno, todos sabemos que infecciones o problemas relacionados con epidemia, pues es también de carácter, este, de interés nacional o de seguridad nacional. Y es parte de mi trabajo, del trabajo que nosotros desarrollamos en nuestro departamento. Aquí está la estructura de mi plática. Voy a comenzar con una breve introducción sobre mi entrenamiento académico. Y luego voy a, de manera general, hablar sobre los modelos que he desarrollado en procesos biológicos. Y voy a concentrar toda la plática en dos modelos epidemiológicos que he estado desarrollando para estudiar el progreso de lo que es el coronavirus o esta pandemia. Y luego concentrar mi plática en los futuros trabajos de investigación que tengo. Entonces, aquí está mi formación académica. Soy matemática aplicada, donde utilizo la matemática para resolver problemas que surgen de la biología o problemas epidemiológicos. Realicé mis estudios de licenciatura y maestría en matemáticas aplicadas, una en Hidalgo y también la maestría en CIMAT, donde mi trabajo de investigación o mi formación como matemática la concentré en el análisis funcional, en ecuaciones diferenciales ordinarias y también parciales, donde, este, junto con Raúl tenemos un trabajo de, de una publicación donde nosotros trabajamos existencias sobre soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, ya una vez, este, terminando la maestría, me vine a Estados Unidos a realizar el doctorado, donde mi investigación la concentré en desarrollar modelos para estudiar la dinámica, este, celular y molecular, con el objetivo de entender el proceso de reconstrucción o sanación de un hueso. Y es ahí donde ya me enfoqué, este, o donde enfoqué mi investigación para estudiar procesos biológicos. Y bueno, con ese entrenamiento, entré al laboratorio de los Álamos, con la idea de seguir desarrollando modelos, este, que involucran el sistema inmune, sobre todo, pero la dinámica poblacional, celular y molecular. Entonces, este, a raíz de la pandemia, mi grupo se dedicó, o todo nuestro, nuestro esfuerzo se ha dedicado a estudiar o entender el proceso de transmisión del coronavirus y hacer ciertas proyecciones o predicciones. Y es donde he estado enfocando mi investigación en estos últimos dos años. Entonces, de manera general, lo que hice en el doctorado fue estudiar el proceso de sanación de un hueso. Entonces, en esta imagen presento los diferentes, este, procesos que ocurren cuando se reconstruye o se sana un hueso. Sobre todo, este, me interesa la dinámica molecular que involucra en este proceso. Entonces, de manera general, la sanación de un hueso se divide en tres fases, donde está la fase de la inflamación, la fase de sanación y remodelación. Este, en la fase de inflamación es cuando ocurre la fractura, tenemos una formación de hematomas, el sistema inmune se activa para eliminar, digamos, los desechos, las fracturas del hueso, este, la sangre coagulada. Y ya una vez que hay todo un proceso de, 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 de quitar todos esos desechos, entonces, vienen las células que se activan para secretar colágeno, que ese colágeno va a ser mineralizado y después viene un proceso de remodelación, donde ya es cuando se reconstruye o se retorna, este, la estructura del hueso como tal. Mi trabajo o mi enfoque, este, fue estudiar las primeras dos fases, inflamación y reparación, donde principalmente el sistema inmune y, este, las células del tejido están interactuando de manera conjunta para eliminar el hematoma y también para comenzar a secretar el cartílago. Y mi interés es porque, este, hay tratamientos antiinflamatorios que aceleran el proceso de sanación, pero, este, dentro de la investigación también no necesariamente los tratamientos antiinflamatorios pueden acelerar el proceso de sanación de un hueso. Entonces, nuestro trabajo fue en determinar bajo qué condiciones nosotros podemos aplicar ciertos tratamientos como drogas antiinflamatorias para acelerar el proceso de aceleración de un hueso. Y eso, en eso se concentró nuestro trabajo. Y aquí es todo un área de investigación que todavía me gustaría seguir explorando para el proceso de remodelación del hueso, que, este, a la par, Silvia, este, profesora, con, con la profesora que estudié anteriormente y hemos estado así en contacto, pues podría ser un área de investigación para nosotras, una línea donde podemos incorporar lo que ya tengo y sus trabajos para tener un panorama más general en este proceso de regeneración del hueso. Entonces, este, ¿cómo o qué es lo que yo hago, no? Este, eh, realizo modelaje. En ese tipo de modelajes abstraigo el proceso, que es un proceso complejo, en un sistema de, este, digamos, reducido, donde yo decido cuáles son las variables más importantes que me interesa modelar y cómo las voy a modelar. Entonces, del proceso anterior complejo, lo puedo visualizar, digamos, en un diagrama de flujos como este, donde yo ya defino cuántas variables quiero, este, modelar y cómo las, y cómo están relacionadas estas variables. Entonces, aquí en esta figura estoy model, este, reflejando todas las variables, este, que me interesa estudiar y cómo están relacionadas. Y una vez que tengo eso, lo traslado a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este caso, este, me resultan 12 ecuaciones diferenciales, pero ya cuando tengo estas ecuaciones diferenciales, digamos, que puedo aplicar técnicas del análisis, técnicas para encontrar los puntos de equilibrio, determinar cuáles son las posibles, este, los estados estacionarios y bajo esas, este, técnicas del análisis, este, puedo determinar o definir bajo qué condiciones voy a encontrar puntos de equilibrio o relación entre los parámetros que decidan o que me permitan establecer ciertos criterios donde nosotros podemos dar un fundamento a ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, eso es lo que de manera general hice en la tesis, este, simplifiqué algunas veces, este, el sistema de ecuaciones diferenciales para estudiar un poquito más a fondo la dinámica entre, a lo mejor, este, cinco variables, cómo esas variables se relacionaban para encontrar, digamos, propiedades más, este, concretas con respecto a las técnicas matemáticas que sabemos. Y en otras ocasiones me tocó simplemente hacer simulaciones numéricas por la complejidad del sistema, pero pues eso nos dio así como que varias, este, varias ramas para, para hacer diferentes tipos de análisis y también proveer más información sobre este tipo de procesos biológicos. Y bueno, eso es de manera general lo que hice en la licenciatura, en la, en el doctorado, y digamos, por ahí va también, este, un área de mi investigación a futuro. Bueno, y esto es lo que les prometí, ¿no? Este, en mi abstract, este, o en mi objetivo es, cómo nosotros como matemáticos o cómo yo como matemática aplicada he estado abordando, este, el estudio de, de, de la pandemia. Entonces, aquí, este, también es un área muy importante o muy interesante desde el punto de vista de que nosotros tenemos modelos deterministas o modelos muy concretos para estudiar epidemias, pero sabemos que cada epidemia tiene sus propias características, en el sentido de la tasa de transmisión, hay ciertas enfermedades como lo que es el coronavirus, que hay personas que se infectan pero nunca muestran síntomas o se le llaman como asintomáticos. Entonces, hay una reacción de personas que están infectadas pero no las observamos. Y a pesar de que no las observamos, pues están transmitiendo la enfermedad. Entonces, este, cada, cada, cada infección, como el sarampión, ¿no? Tiene su tasa de contagio. O sea, recuerdo que cuando era niña, la familia, ¿no? Hay por ahí un, un amigo se contagiaba de sarampión. Entonces, las mamás nos llevaban para que nos contagiaran y ya tomáramos inmunidad. Entonces, desde ese punto de vista, cada epidemia tiene sus propias características y nos interesa usar un cierto modelo. Pero para eso, pues nosotros necesitamos determinar cuáles son los valores de nuestros parámetros para ajustar nuestros modelos. Y, bueno, este, lo interesante en esta pandemia es de que estamos generando muchas observaciones, muchos datos. Y va a ser diferente para cada país, ¿no? O sea, ajustar mi modelo epidemiológico para Estados Unidos va a ser muy diferente para ajustarlo en México por las diferentes estrategias de, de examen, de, de cómo se están reportando los datos o también por las diferentes estrategias de exámenes, ¿no? De exámenes médicos. Entonces, ahí están los diferentes, este, los diferentes contrastes y también las, las necesidades de, de, de generar nuevos modelos o ajustar modelos para ciertos lugares o ciertos países bajo ciertas bases de datos. Y, bueno, hay otra componente también de que, este, el coronavirus, por ejemplo, solo se transmite entre seres humanos, pero hay otras enfermedades infecciosas como el dengue donde hay otro componente que son, este, los mosquitos. Entonces, también hay una área, este, interesante de investigación en ese tipo de, de transmisión de enfermedades porque los mosquitos dependen mucho de la temperatura o del medio ambiente o de las lluvias o más variables relacionadas al clima. Entonces, aquí en Estados Unidos hay una área interesante que está, que se está, este, desarrollando para estar un poquito más preparados sobre los posibles cambios que puede haber en, este, transmisión de enfermedades. Entonces, por ejemplo, el dengue es muy propio para Brasil o países que están dentro de, de, del Ecuador, de la zona ecuatoriana. Entonces, pero también ha habido ciertos casos ya aquí en Estados Unidos donde, este, se han reportado casos de dengue. Y esto es probablemente por el cambio de, de condiciones climáticas. Entonces, este, ahí digamos que es un área donde también me gustaría explorar. Bueno, y entrando, este, un poquito más a detalle sobre modelos epidemiológicos. Aquí les presento un sistema de ecuaciones 13, 14 y 15 donde nosotros, este, estudiamos cómo evoluciona una pandemia a través de esta, de este sistema de ecuaciones. Donde nosotros, este, tomamos, este, una población. Esta población la dividimos en tres clases. Los susceptibles, que las denoto como S, los infectados, que las denoto con I, y los recuperados, que las denoto con R. Entonces, nos interesa cómo estas, este, variables evolucionan con respecto al tiempo. Y su evolución está dada a través de este sistema de ecuaciones. Donde, por ejemplo, la ecuación 13, lo que nos provee es la información de cómo estamos observando las nuevas infecciones. Cuál es la rapidez con que estamos generando nuevos infectados. Entonces, esta ecuación nos describe ese proceso. Y aquí, los parámetros del modelo es, este, beta, la tasa de transmisión de la enfermedad. Gamma es la tasa de recuperación. N, este, la población total. En estudio. Y bueno, la, estos parámetros beta y gamma en epidemia son importantes porque se pueden utilizar bajo este consciente como R0. Donde este, este índice epidemiológico nos provee información de cuándo una epidemia sigue evolucionando o cuándo esta epidemia va, va a desaparecer. Entonces, digamos que este modelo es el modelo más básico y clásico para estudiar brotes epidemiológicos cuando se tiene una población, este, con densidad constante. Pero, pues, aquí, este, tenemos, si quiero utilizar este modelo para estudiar la pandemia del coronavirus, necesito hacer un poquito de cambios o modificaciones. Por ejemplo, la gamma es la tasa de recuperación de una persona infectada. Este, actualmente esta tasa está variando, está cambiando. Podemos mejor describirla con un proceso estocástico, una variable aleatoria, donde sabemos que en promedio una persona normal o asintomática se recupera en ocho días. Pero si una persona está en hospital, pues, puede prolongar su tiempo de recuperación. A lo mejor tarda 21 días. Entonces, esto necesita, este, tener una componente estocástica. Y la otra es de que, ya que tengo mi modelo, lo quiero ajustar a los datos. Entonces, el primer paso que nosotros hacemos o hicimos para estudiar la epidemia es, este, suponer que solo estamos observando una fracción de los casos de personas infectadas o reportadas, o los nuevos casos. Y como les dije anteriormente, la forma en que estamos observando nuevos enfermos es a través de esta ecuación, este, ese prima. Entonces, nosotros, como primera hipótesis, es considerar que solo estamos observando una constante, una fracción constante de estos nuevos casos. Y cuando tomamos esta ecuación como parte de nuestras hipótesis y utilizamos el modelo anterior, entonces, lo que nos resulta es la ecuación 17, que lo que estamos, este, observando aquí, que la nueva variable s tilde, este, está modificada con respecto a la anterior, donde recalco la modificación, en rojo. Entonces, este término que está en rojo es la contribución de las personas que no estamos observando, 1 menos p. Entonces, aquí es donde la primera observación o la primera contribución de nuestro modelo es de que este término es positivo. Entonces, si nosotros queremos ajustar nuestros datos, nuestro modelo a datos, la tasa de contagio va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos un término nuevo. Entonces, es importante, este, introducir la fracción de casos que se está observando. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos la forma en cómo introducir ese parámetro, esa constante de fracciones de casos observables, lo que hacemos es introducir los datos. Y también queremos introducir la variabilidad en el tiempo de recuperación de una persona infectada. Entonces, cuando hacemos eso, lo que en realidad vamos a estudiar es este nuevo sistema, donde estoy denotando ese tilde acá y tilde acá, la dinámica de la epidemia que voy a observar para cada intervalo de tiempo donde yo tengo los datos. En este caso, estoy denotando los datos o los números de reportes con Y sub K. y estos observaciones están dadas en este intervalo de tiempo. Digamos que pueden ser de manera diaria si tenemos reportes diarios o cada semana si confiamos más con reportes semanales. Todo depende de la característica de nuestros reportes o la forma en que se están reportando los datos. Y bueno, aquí en este modelo, en este sistema dinámico, la diferencia también es en esta integral, ¿no? Y por lo mismo, lo que tenemos esta F es que nos está dando la fracción de tiempo en que estamos, en que las nuevas observaciones se están dando y sumamos todas para encontrar cuál es la cantidad de personas infectadas a un cierto tiempo en cada intervalo de observación. Y lo que también nos interesa es de que queremos incorporar los casos anteriores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tres días antes observé 50 nuevos casos, pero ayer hubo un incremento, un reporte de mil casos. Entonces, esos reportes históricos quiero introducirlos en mi dinámica local. Y la forma en que lo hago es a través de las condiciones iniciales. O sea, estoy, voy a modelar la dinámica poblacional por cada intervalo de tiempo donde las condiciones iniciales las voy a modificar para incluir las observaciones que he observado anteriormente. Entonces, aquí está este término. Y también me interesa incluir el pasado del número de personas infectadas que está relacionada a través de esta ecuación. Bueno, si tomamos aquí un minuto para observarlo, lo que tenemos aquí es también una ecuación integral, una ecuación de Volterra. Nosotros podemos utilizar o resolver este sistema de manera numérica o hacer un tipo de aproximación. Entonces, aquí viene esta página donde muestro otras ecuaciones. ya tengo mi sistema dinámico. Yo sé que puedo utilizar técnicas numéricas para resolver la ecuación diferencial, la ecuación integral. Entonces, lo que voy a hacer es integrar la S tilde de los nuevos casos de infección por cada intervalo de tiempo y eso es lo que me está generando los nuevos casos que va a ocurrir en este en cada intervalo. ¿Ok? Una vez que tengo esto, entonces, esa es la forma en que estoy conectando la dinámica poblacional o la epidemia con los datos anteriores. Pero, me interesa encontrar una ecuación de recurrencia que es la que estoy presentando aquí con esta música donde tengo ciertas variables que dependen del tiempo pasado K-1. Entonces, esta estrategia es solo para estimar los casos que yo puedo calcular de manera continua, pero sabemos que si tenemos una ecuación de recurrencia la puedo iterar y estimar de manera rápida. ¿Y por qué me interesa esto? Porque lo que sigue es implementar una forma bayesiana o MCMC para estimar los parámetros donde yo voy a estar iterando mi modelo alrededor de 80 mil o 60 mil veces. Entonces, necesito acelerar la forma de estimar la cantidad que necesito o que requiero para estimar los parámetros del modelo. en este caso lo que hago es tomar como hipótesis que los datos o los reportes epidemiológicos sigue una distribución negativa binomial donde el parámetro M o la variable M es la que estoy obteniendo de mi sistema de recurrencia. Entonces, una vez que tengo esto, puedo calcular fácilmente cuál es la ecuación de máxima verosimilitud y una vez que tengo esto, pues ya nos resta nada más optimizar esta función para encontrar los parámetros que me interesan. Y eso es lo que hacemos. Entonces, implementamos el MCMC para estimar los parámetros y lo aplicamos para estudiar la evolución de la epidemia en diferentes países americanos. en esta tabla les presento los resultados que obtuvimos para los países de Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Panamá. Entonces, pues, lo que nosotros concluimos o lo que podemos observar aquí es los resultados para la tasa de transmisión beta, la fracción P, que es la fracción de los casos, la constante de casos, la constante correspondiente a la fracción de casos reportados, R, que es el parámetro que caracteriza la distribución negativa binomial. Y también nos provee información de qué tan disperso están nuestros datos. Entonces, para la tasa de transmisión podemos ver que en verdad las estimaciones correspondientes a la media está alrededor de 0.11. Esto, la verdad, que fue muy sorprendente para mí porque lo que nos está representando es que la tasa de transmisión para la enfermedad es común en todos los países. Es más como intrínseco de la enfermedad. Sin embargo, para los resultados correspondientes para la fracción de reportados, sí hay bastante variabilidad entre los países. Sobre todo, aquí recalco para México y para Brasil donde tenemos la estimación para la fracción de reportados siendo muy pequeña. Entonces, esto refleja potencialmente que hay un proceso de incertidumbre en la forma de hacer los reportes. Y bueno, ya platicando también con Marcos, profesor de CIMAT y hemos estado así como que a la par también en discusión sobre cómo está evolucionando la pandemia tanto en México y en Estados Unidos. Y lo que él me refirió a ciertas investigaciones y ciertos datos es que en México los casos que se están reportando en las bases de datos corresponden a personas que ya tienen muchas características o casi un 100% de que tienen el coronavirus. O sea, se van a los hospitales porque ya tienen un cuadro de síntomas muy alto. Entonces, hay un sesgo en el reporte de datos y yo creo que eso es lo que nos está reflejando aquí en nuestros resultados. Bueno, y para el parámetro R también hay variabilidad, hay cambios. Eso es lo que también nos da más, nos provee más información que ciertamente las bases de datos de cada país es diferente. Bueno, lo que hicimos de manera dándole continuidad a nuestro trabajo es estimar la fracción como una función que depende del tiempo. y bueno, aquí les presento los resultados que tenemos para el caso de Estados Unidos donde nosotros tomamos como hipótesis que la fracción es una función discontinua con constantes a trozos y bueno, le apliqué lo mismo que teníamos anteriormente. Ya tenemos toda la maquinaria para estudiar o para estimar la fracción pero ahora lo voy a hacer para cada tres meses que eso es lo que lo que estoy mostrando aquí. Entonces, en estas gráficas en la primera gráfica estoy mostrando los reportes de Estados Unidos los datos crudos están dados por estas barras grises nuestras estimaciones están entre estas sombras azules que corresponden al 95% de confiabilidad en nuestras estimaciones. El valor rojo corresponde a la media. Esta media es la que estoy estimando a través de mi función de recurrencia la mu sub k que es la este el valor esperado de casos que voy a observar. Entonces, aquí estamos observando que en verdad tomar un modelo estocástico para los reportes en base a nuestras estimaciones estamos haciendo un buen trabajo en el sentido de que las estimaciones están cayendo en el 95% de confiabilidad del modelo. Entonces, lo que nos está reportando esto pues es que también nuestras estimaciones para la tasa de transmisión y la fracción de reportados tienen una buena confiabilidad. Y bueno, en la gráfica de abajo estoy reportando la estimación para la fracción de reportados. Y bueno, aquí estamos viendo que sí hay un cambio en el reporte de Estados Unidos donde está variando entre punto 3 y punto 6 donde también vemos que la tasa de confiabilidad la barra o la región azul que muestra los intervalos de confiabilidad también cambia. Entonces, aquí nos da idea que inicialmente no tenemos tantos datos entonces la incertidumbre es mucho mayor a cuando ya tenemos más datos. Esto también refleja o da una idea de la incertidumbre o cómo estamos cuantificando la variabilidad en nuestros resultados. Bueno, lo que sigue es cómo extendemos más y cómo utilizamos más nuestros datos para estudiar el proceso de transmisión de la pandemia. y seguimos con la misma idea donde los nuevos casos lo estamos modelando ahora con un proceso o una función más general donde tengo esta variable ro sub t. Esta ro sub t nos está caracterizando la forma de generar nuevos infectados y lo que lo interesante o el objetivo de nosotros para usar este modelo o extender el modelo anterior es porque nos interesa determinar el índice o este parámetro r sub t que en epidemia se utiliza o es una forma de cuantificar cuándo una pandemia o cuándo una epidemia sigue evolucionando o cuándo está bajo control. Entonces RT si la calculamos a través de esta ecuación integral pues podemos utilizarla de tal forma de ver cuándo en realidad una pandemia o la pandemia se está controlando o no entonces utilizando la misma idea anterior donde tengo el modelo epidemiológico o la dinámica de la epidemia utilizo ciertas técnicas numéricas o ecuaciones de recurrencia para implementar mi proceso de inferencia bayesiana estimo los parámetros que requiero y entonces así puedo calcular la función de RT que es el índice de epidemia o el número que me proporciona información de cómo va evolucionando la epidemia y eso es lo que estoy mostrando en esta gráfica en esta gráfica estoy mostrando la evolución del número reproductor para Florida y Nuevo México entonces en esta línea punteada negra es uno o sea cuando lo voy a utilizar como para determinar cuándo se está controlando o cuándo no se está controlando la epidemia entonces aquí uno es la línea punteada en azul está la estimación para el parámetro RT y bueno aquí lo que estamos viendo es que los dos estados tienen una característica de manera cualitativa similar inicialmente en los meses de abril junio ambos estados controlaron la epidemia este número RDT está alrededor de uno y luego cada uno más o menos va controlando la epidemia hasta junio agosto donde muestra un rebrote o una nueva una nueva aceleración en tiempos de contagio y ya también para diciembre enero hay un crecimiento en este parámetro RDT entonces lo que nos muestra claramente aquí es delta y omicron o sea cuando estas variantes este tomaron lugar en Estados Unidos bueno a manera de conclusión lo que hemos estado haciendo lo que he estado haciendo en el desarrollo de modelos epidemiológicos es de manera general tomarlas los modelos epidemiológicos existentes pero con la noción de que quiero incorporar los datos y para incorporar los datos este he metido también la estadística de tal forma de que yo pueda generar intervalos de confidencia y cuantificar la incertidumbre dentro de los modelos y bueno ya las aplicaciones pues ha sido directamente para el estudio del coronavirus y lo que encontramos es de que efectivamente cada país está reportando de manera diferente sus datos y lo otro es de que cada país cada estado cuando hacemos el análisis en diferentes estados para Estados Unidos cada estado tiene una dinámica este de dispersión en la pandemia pero de manera general se está se está mostrando claramente las las mutaciones o las variantes que tiene este virus qué es lo que sigue bueno me interesa continuar utilizando este tipo de estrategias en el modelado de epidemias un reto para mí es transferir estos modelos donde tenemos transmisión de enfermedad humano humano para transmisiones de enfermedades humano mosquitos o humano este algún otro vector como las chinches por ejemplo entonces ahí está el reto para mí cómo cómo trasladar los modelos que ya tengo para estudiar transmisión de enfermedades humano a humano con otro tipo de enfermedades o con otro tipo de vectores esa es una línea de investigación que estoy desarrollando o que pienso desarrollar lo interesante cuando estamos utilizando este infecciones por mosquito es de que hay un componente condiciones climáticas y dentro de nuestro grupo digamos que esa es la motivación sobre todo porque tenemos financiamiento de otras agencias como la NASA el Departamento de Salud de Estados Unidos que es la CDC o como la NIH o que es como el Departamento de de ¿cómo se llama? National Institute of Health el Departamento de Salud bueno entonces así como que proyectando de que podría tener recursos a través de estas agencias donde hay financiamiento para estudiar epidemias en base a desde un punto de vista condiciones cambio de condiciones climáticas y otra otra área que me gustaría explorar es usando los mismos modelos pero ahora usando las bases de datos de mortalidad esto porque aparentemente esa base de datos es un poco más confiables pero tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de modelarlos entonces ahí está otra área donde me gustaría explorar y digamos hacer como un análisis de incertidumbre qué tipo de bases de datos nos está o por lo menos encontrar buscar si hay correlación entre nuestras estimaciones utilizando diferentes tipos de bases de datos y digamos que también esa es una área interesante para mí en el proceso de modelar bases de datos o cómo encontrar correlaciones entre ellas para utilizarlos en modelos deterministas que es digamos un área de investigación en el área de análisis de datos y bueno también sigo interesada en estudiar la respuesta del sistema inmune ante enfermedades infecciosas o ciertos procesos biológicos donde requieran este tipo de modelado donde uno utiliza las ecuaciones diferenciales ya sean ordinarias o integrales o parciales para estudiar ciertos procesos biológicos y bueno de manera general pues aquí está el resumen utilizo ecuaciones o modelos deterministas cuando digo deterministas es modelos que van utilizando ecuaciones diferenciales por ejemplo utilizar modelos que van de la estadística y bases de datos con el objetivo de determinar las incertidumbres que puede generar el modelo ya sea por las hipótesis por ejemplo como les decía el tiempo de recuperación de un enfermo es una variable aleatoria entonces digamos que la incorporación de diferentes procesos ya sean los procesos son deterministas pero hay un componente estocástico ahí entonces la interacción o la forma de unir lo que se sabe lo determinista y también lo estocástico es la forma en que estoy atacando este tipo de modelos bueno aquí dejo un par de referencias no tuve tiempo de hablar sobre los modelos que he desarrollado para estudiar la degeneración de la retina y también otra línea de investigación que podría desarrollar encima de seguir con el trabajo que tenemos con Raúl Felipe sobre existencia de ecuaciones diferenciales parciales ok con esto termino preguntas gracias Imelda bueno preguntas para Imelda este bueno yo tengo una si me permite sola Imelda buenas tardes buenas tardes soy Pedro Luis este tengo una pregunta sencilla de procedimiento ¿cómo determinaron más o menos el porcentaje de información que realmente reportan México y Perú por ejemplo porque tú mencionabas que era muy bajo ¿no? el 10 o el 20% o algo así sí todo digamos que todas nuestras estimaciones están generadas por el modelo dinámico entonces déjame ir a la hipótesis bueno modelo clásico dinámico para estudiar una epidemia la forma en detectar nuevos casos infectados está dado por esta ecuación número 13 pero lo que nosotros asumimos o tomamos como hipótesis es no no estamos observando todos lo que estamos observando es sólo una fracción a ver dónde está ya ya lo perdí aquí o sea la fracción está digamos que la forma que nosotros estamos calculando es utilizando esta ecuación o sea nosotros estamos diciendo no los casos que yo estoy observando sólo es una fracción constante esa fracción es la que me interesa estimar a partir de los datos y y bueno la conexión está en esta integral yo sé que los nuevos casos o ese prima me está dando los nuevos casos entonces yo voy a utilizar mi ecuación diferencial la integro y yo espero que esos me den los nuevos infectados porque eso es lo que me dice mi modelo dinámico entonces ahí está la conexión de los nuevos casos y y y ya este o sea este modelo dinámico está asociado con con los datos porque estoy iniciando las condiciones iniciales cada vez que lo estimo de manera diaria le pego los los casos que observé ayer antier y así sucesivamente no sé si te respondo a la pregunta pero digamos esta fracción es un parámetro de nuestro modelo dinámico que estimamos usando los datos ok ok y tienes una idea de cuál es esa fracción bueno vi que reportaste para eeuu para tienes para otros países si este aquí tenemos hicimos el estudio para ocho países americanos en realidad lo que hice es que tomé la base de datos de cada país y esta es una observación anual de un año este lo que hice es iterar varias veces el proceso de inferencia bayesiana el MCMC para estimar o generar las funciones de distribución asociadas a cada parámetro y en base a esas tomé la media o el si la media de cada uno de ellos y esto es lo que estoy reportando es la forma en que nosotros estimamos usamos el modelo dinámico el cual ya depende de los datos o sea los datos están ahí y simplemente hacemos inferencia para estimar este valor o este parámetro p y si va cambiando o sea es muy interesante tu pregunta lo que nosotros observamos es de que este valor es como solo un promedio porque ya cuando hacemos la estimación y suponiendo que va va cambiando y es obvio porque conforme más vamos aprendiendo sobre el virus pues decimos oh creo que tengo este síntomas entonces o ya tenemos mejores formas de detectar o ya hay este mayor disponibilidad de exámenes como es lo que hay en Estados Unidos inicialmente carecíamos de exámenes pero ahora ya en todos lugares en todos lados puedes hacer tu cita y haces el examen entonces ha estado también cambiando evolucionando la forma de reportar los casos y eso es lo que estamos mostrando aquí Estados Unidos más o menos no ha cambiado bruscamente pero hay otros países donde sí se ve que hay un cambio en los reportes entonces ahí ahí está digamos que una un reflejo de la dinámica de cada país en cuestión de reportes ok muchas gracias hola Imelda tengo una pregunta para ti este has hablado sobre este políticas de control o tratamientos me gustaría saber si en alguno de los modelos que has trabajado has incorporado este esos términos o estas este pues sí estos términos en los modelos en los que se trabaja o se describe tratamientos y políticas de control sobre las enfermedades ya sea epidemiológicas o enfermedades biológicas del cuerpo sí muy buena tu pregunta hacia allá va también mi investigación hasta ahorita solo los he utilizado un poquito más teórico no estamos aplicándolo ya directamente con agencias a pesar de que ellos nos han estado financiando pero nuestro laboratorio es particular en el sentido de que desarrollamos modelos y solo para informar pero hasta ahora no se han incorporado en las estrategias de mitigación digamos hay otros grupos dentro de mi grupo donde sí están a la par con el departamento de nuevo méxico donde sí están utilizando los modelos para tomar sugerencias o implementarlas de manera directa con cierre de escuelas o implementación sobre estrategias de mitigación pero en mi caso particular no he estado trabajando directamente con agencias por ejemplo pero en algún momento dices que si has trabajado qué tipo de técnicas has usado para incorporar estos términos por ejemplo o trabajarlos o modelarlos si lo has trabajado en algún caso o no en la parte de enfermedad puedes repetir tu pregunta porque creo que no entendí y por ejemplo has incorporado me dices que acá no han incorporado todavía pero bueno has trabajado otro tipo de modelos así como de 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 regeneración ósea o de la parte de la retina ahí has implementado algo de tratamiento o tampoco de manera modelada de manera en cuestión de modelaje sí en cuestión ya práctica no lo que se puede hacer es digamos en el modelo que yo tengo para estudiar el proceso de regeneración de un hueso hay ciertos parámetros a ver déjame ir a ver si puse algo relacionado aquí ok no lo tengo muy claro pero digamos estas variables C1 y C2 son componentes químicos ciertas citoquinas la forma en que uno trabaja para decir oh este si cierta cierto componente químico reduce la inflamación y por ende acelera el proceso de sanación de hueso entonces aquí hay ciertas formas en que nosotros podemos modelar esta variable la forma en que los controlamos son con ciertos parámetros donde esos parámetros nos permite modelar tratamientos o como mejorar incrementar o disminuir ese parámetro que da esa relación digamos que es una forma de implementar de manera no in vitro utilizar este tipo de ideas o como podemos guiar ciertas técnicas en el laboratorio donde se pueden mejorar o se pueden estimar estos parámetros esa es una línea donde uno como matemático aplicado puede utilizar desde ese punto de vista digamos en modelaje pero no no los he utilizado ya en práctica ok bueno y una última pregunta quería hacer yo es sobre la parte numérica no has mencionado nada tuvieron dificultades en la parte numérica sobre convergencia para obtener solución de modelo siempre es una parte importante tener métodos robustos no sé si podías platicar algo sobre eso si hay trabajo al respecto ahí o ok si gracias por mencionarlo si hemos tenido problemas sobre todo ahora que estuve estimando los parámetros para estudiar la pandemia en los primeros seis meses me fue imposible identificar los parámetros ahí hay una cosa que se llama ident identifiability o sea donde existe un gran rango de parámetros que te generan similares resultados que te están estimando muy bien o se ajustan a tu curva entonces inicialmente tuvimos digamos ese problema porque de manera teórica nosotros podemos determinar que este sistema está bien caracterizado en ese sentido de que hay una relación uno uno entre el parámetro y el modelo sin embargo cuando no tenemos suficiente información o sea cuando n es muy digamos muy grande este término s entre n se vuelve casi uno y en realidad solo estoy observando una variable entonces ahí mi sistema no está bien determinado no hay una correspondencia uno a uno entre el modelo y los parámetros y bueno ahí viene todo un tuvimos que hacer un análisis afuera donde nosotros decidimos cuándo podemos o no podemos caracterizar nuestros modelos o este modelo o cuándo podemos decir que si está bien establecido o no digamos que eso fue una de las dificultades que tuvimos sin embargo la forma en que nosotros también para evitar procesos de convergencia o ese tipo de cosas utilizamos esta ecuación de recurrencia donde todo aquí en particular este modelo o estas variables son variables acotadas porque estamos suponiendo que la población es constante o sea está bien las variables que estoy utilizando susceptibles infectados recuperados son funciones acotadas y además son diferenciables entonces eso me permite tener convergencia no tuve problemas en ese sentido de las cuestiones numéricas pero si hay un problema que nos interesa o que sigue abierto para mí es este sistema esta es una ecuación integral de tipo Volterra inicialmente lo traté de estimar de manera numérica utilizando una forma trapezoidal por ejemplo para estimarla de manera numérica sin embargo mis resultados no fueron tan buenos entonces ahí sigue abierta también la cuestión numérica si queremos implementar ese tipo de aproximación para esta ecuación ok gracias